En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Viva Santo Niño. Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Milagrosísimo. Niño de Astocha, Niño de Cebu, Milagrosísimo. Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Viva Santo Niño. Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Viva Santo Niño, Viva Santo Niño. Viva Santo Niño, Viva Santo Niño, Viva Santo Niño.